hola linda gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy claudio bar me presento esto es cita lo tribu y te voy a pedir una cosa que dejes de hacer cualquier cosa estés haciendo en este momento y que me sigas hasta el final de este vídeo porque porque hoy te voy a explicar paso a paso lo que tenés que hacer para obtener la ciudadanía italiana en argentina pero para que lo tengas sin morir en el intento así es en este vídeo te voy a explicar este tema tan importante cómo obtener la ciudadanía italiana en argentina finalmente me encuentro en un parque muy lindo acá tengo un día medio libre y quería hablar con ustedes al respecto de cómo hacer paso a paso el trámite en argentina así que busca pena y calamayo 6 que quiere decir pena y calamayo en italiano quiere decir la pluma y el tintero así que busca porque vas a tener que tomar nota hoy entonces la ciudadanía italiana se compone prácticamente la obtención en la fase el proceso en tres partes diferentes la primera parte en la parte de la pre solicitud la parte de la investigación la segunda parte en la parte tal vez más importante que la parte de la solicitud de la ciudadanía italiana eso también lo vamos a ver y la tercera parte última parte en la parte del post solicitud vamos a ver también todo lo que tenemos que hacer cuando nos dicen que somos italianos que está listo vamos esta es la primera fase chicos muy importante la primera fase la primera fase es la pre solicitud toda la primera parte ahora vamos a empezar desde la base ok digamos que vos no estás tan seguro de poder obtener o no la ciudadanía italiana si es así la primera cosa que tenés que hacer sabes cuál es es esto mirada tenés que mirar para arriba qué quiere decir mirar para arriba quiere decir que tenés que buscar el italiano en tu cadena ascendente si hay un italiano en tu cadena ascendente quiere decir que muy probablemente voten es derecho a la ciudad italiana ok primera cosa segundo querés ahorrarte un montón de platita y de tiempo también ok si me decís que sí la otra pregunta que te hago es la siguiente algún pariente tuyo un hermano un tío un primo ya hizo la ciudadanía italiana en un consulado en argentina si es así pudieses tener la posibilidad de agregarte al legajo de ese pariente y ahorrarte mucha platita y mucho tiempito ok así que hoy no voy a tratar de este argumento porque es muy extenso ya hice un vídeo sobre esto acá te lo dejo si no lo viste acá arriba anda y míratelo porque ahí te explico cómo agregarte al legajo de un familiar y ahorrar mucho tiempo y dinero punto número 2 punto número 2 importante este también y es armar tu árbol genealógico te parece descontada esta cosa o sea es cuánta gente vi equivocarse en el proceso porque nunca armaron su árbol genealógico ojo es muy seria esta cosa chicos en serio armar el árbol genealógico y hacer el proceso con un árbol genealógico en la mano es como tener la mapa del proceso si la mapa tiene errores en el proceso te vas a perder y vas a perder un montón de tiempo y dinero así que te aconsejo por favor de hacer tu árbol genealógico en este árbol genealógico tienen que contener este árbol tres datos básicos de toda la cadena ascendente hasta llegar al italiano ok el lugar de nacimiento lugares de matrimonio y lugares de defunción fechas de nacimiento fechas de matrimonios y fechas de defunción tienes que hacer todo esto de tu persona hacia arriba ok matrimonio y defunción si fuese el caso obviamente ok así que si no tienes un árbol genealógico te estoy facilitando un poquito las cosas acá abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un link que te va a llevar a un artículo nuestro a donde va te vas a poder descargar un árbol genealógico así te lo llenas en excel ya está todo completo y no vas a tener ningún problema así que ojo tenemos nuestro árbol genealógico ese es el segundo punto vamos al tercero punto número 13 el punto número 3 también es un punto importante ahora que ya tenés el árbol genealógico tenés que agarrar otra hoja excel o una hoja normal y escribir estos datos que éste van a saber mucho para guiarte en el proceso primer dato que tenés que escribir el elenco de los documentos necesarios para la ciudadanía este elenco son acta de nacimiento acta de matrimonio si fuese el caso y acta de defunción si fuese el caso de toda tu cadena ascendente hasta el italiano en línea recta hasta el italiano ok estos son los documentos de base después tenemos otro documento más que tiene que ver con el italiano o sea con el que transmite la ciudadanía italiana del cual te voy a hablar un poquito más adelante en este vídeo otro dato importante que tenés que escribir en esta hoja es es una pregunta a la cual tenés que saber responder cuáles son los registros civiles a dónde vas a tener que pedir estas partidas estas actas cuáles son si hiciste el árbol genealógico ya sabes cuáles son los los las oficinas públicas a donde tenés que ir a pedir ese certificado importante escribítelo ahí otra pregunta la tercera importante que tiene que poner en esta hoja es existen divorcios en esta cadena ascendente en línea recta llegando hacia el italiano existen divorcios si la respuesta es sí escribí quién se divorció y a dónde se divorció ok y si tenés la fecha aún mejor pone también la fecha siempre en esta hoja después te voy a decir para qué te sirve este dato y la última cosa que tenés que saber responder y que tenés que escribir en esta hoja es tu abuelito o tu abuelita que es la que te transmite la ciudadanía italiana se naturalizó argentino si la respuesta es sí o no escribirlo en esta hoja porque te va a servir y te voy a explicar también un poquito más adelante ahora sí vamos al punto 4 paso número 4 chicos escuchen bien el cuarto paso es solicitar las actas italianas ok o sea vendría a ser el acta de nacimiento y el acta de matrimonio si el italiano o la italiana se casó en italia se casó acá en italia ok y uno puede decir algo que no que muchos nos preguntan por qué tengo que empezar a buscar por los datos de mi abo y no empiezo a buscar mis propios documentos los de mi papá los de mis abuelos o sea hacia arriba no y te voy a explicar por qué es muy importante para ahorrar tiempo y dinero sabes por qué porque si vos descubrís enseguida cuando te llegaron las actas italianas que tu abuelo se nacionalizó argentino en este caso ok pudieses ahorrarte mucho tiempo y mucho dinero si no buscaste y no hiciste los trámites para todas las otras actas del árbol genealógico ok así que consejo importante chicos cada vez que empiezan a buscar los documentos empiecen por el italiano sea de arriba hacia abajo y no el contrario si después que buscaron el acta italiana ustedes se dan cuenta que el abuelito nunca se nacionalizó entonces tranquilos sigan buscando todas las demás pero no se arriesguen a buscar un montón de documentos para después al final descubrir que el abuelito se nacionalizó y perder un montón de plata y dinero es ojo punto número 5 la solicitud del certificado de no naturalización muy importante es tal vez este el documento más importante de toda nuestra carpeta porque porque es un certificado que nos dice si el abuelo o la abuela perdió la nacionalidad italiana por haberse naturalizado argentino ok este es un documento que lo tenemos que pedir a la cámara nacional electoral una vez que tenemos el acto de nacimiento y el acta de defunción del italiano con estos dos documentos vamos a la cámara nacional electoral ok pedimos un turno vamos y pedimos este certificado ese certificado es también importante porque el consulado quiere corroborar que los descendientes no los directos descendientes de esa persona si en el caso se hayan naturalizado si tienen o no derecho a la ciudadanía italiana ok así que ese es un documento importantísimo que hay que ir a buscar lo antes posible después entonces sí que nosotros corroboramos con los documentos de la cámara nacional electoral que el abuelo italiano no se naturalizó argentino ok entonces sí tiene sentido ir a buscar todos los otros documentos empezando por los míos yendo hacia arriba ok pero no tiene sentido hacer el contrario porque porque como ya dije nos arriesgamos a tener que ir a buscar muchos documentos que al final descubrimos que el italiano se nacionalizó y perdemos todos los documentos que ya buscamos o sea no tiene sentido iniciar la búsqueda de los documentos por mi persona hacia arriba sino que tengo que hacer justo el contrario desde hacia arriba hacia abajo así no nos arriesgamos a perder tiempo y dinero ahora viene el punto 6 pero antes del punto 6 era importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos los documentos del italiano tenemos que controlar si en estos documentos es todo coherente si hay algún error que tenemos que rectificar eso hay que hacerlo antes de llevar los papeles a la cámara nacional electoral en algunos casos es suficiente solamente hacer poner o sea en el certificado de no naturalización las variantes de los nombres pero no siempre es posible esto hay veces que los errores son muy grandes que hay que rectificar ok así que si por si acaso en la primera vez que me escuchas hablar de rectificaciones y no sabes si tenés o no que hace las rectificaciones acá arriba te dejo otro vídeo en el cual hablamos de rectificaciones en profundidad para que no te equivoques en esto ok entonces vamos al punto siguiente ok que es el punto número 6 en operación 6 andate porque tengo que hacer una cosa a la tribu 6 andate 6 andate les quería decir acá abajo muchachos tribu familia hay un botoncito rojo que dice inscribirse inscribiste nuestro canal de youtube no te olvides antes de que termine este vídeo inscribiste y dale a la campanita si quieres que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo ok vamos al siguiente punto ahora sí tenemos que empezar a ensuciarnos las manos como hacen acá y pizza y oli sapete quién son y pizza y oli y pizza y oli acá en italia son los pizzeros los que hacen la pizza no los que hacen volar la pizza la masa de la pizza y se ensucian todos con harina bueno este es el momento que tenemos que hacer nosotros el pizza yolo o sea tenemos que ensuciarnos las manos el punto 6 trata de buscar los documentos tenemos que empezar a hacer nuestra carpeta así que tenemos que ensuciarnos las manos en el trabajo vamos a tener que buscar vuelvo a repetir acta de nacimiento acta de matrimonio y acta de función de todos en línea recta hacia arriba hasta el italiano a donde tenemos que jugar estos documentos en los registros civiles respectivos de cada acta o sea que yo tengo un acta de córdoba tengo que buscar en córdoba tengo un acta de buenos aires de cabo tengo que buscarla en cabo y así ok ahora cómo puedo hacer para encontrar estos documentos tenés dos formas básicamente dependiendo del registro civil te voy a dejar en el comentario destacado o sea tenés que deslizar hacia abajo hacia abajo 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 hacia el primer comentario hay que dejar una serie de links estos links te van a decir cuál es el registro civil correspondiente por provincia al interno de cada sitio de esto vas a encontrar otras secciones de los diferentes registros civiles locales por cada provincia tenés que identificar el tuyo y solicitar el certificado directamente el acta perdón directamente en esa en ese registro civil ok hay trabajo se los voy a dejar una cosa importante lo que podemos hacer también es pedir el acta certificada digital este acta digital la podemos pedir a través del sistema GEDO del gobierno ok así que puedes ir físicamente a buscar tu documento al registro civil o si preferís y si está activado este servicio en tu registro civil puedes pedirla directamente online a través del sitio de ellos ok que necesitas para que el registro civil te busque tus documentos necesitas básicamente cinco datos primer dato nombre y apellido de la persona del acta que está buscando número 2 el año el año de esa acta cuál es el año de esa acta tenés que comunicarlo al registro civil el tomo a dónde está esa acta el número de acta y la sección del acta me di cuenta que bastante complicado que no te agarre miedo porque uno que está buscando una esta viejita sobre todo capaz no teniendo un documento en la mano se le puede venir un poco de de miedo no porque si yo no tengo todos esos datos como hago para encontrar bueno no te preocupes por lo menos si no tenés todos esos datos el registro te va a pedir por lo menos que tengas la fecha aproximada más o menos del acta que está necesitando el nombre y el apellido de la persona obviamente los costos son diferentes ok si vos vas a pedir al registro que te dé el documento y voy a estar dando todos los datos para buscarla en el registro civil de cava por ejemplo están pidiendo actualmente 360 pesos ok pero con esta inflación que tenemos es probable que este precio siga aumentando si por otro lado ellos tienen que hacer la búsqueda sin los datos sea sólo nombre y apellido y año van a tener vas a tener que invertir más o menos entre 525 550 pesos si no me recuerdo mal ok entonces 360 con toda la información y 525 550 solamente con el nombre y apellido y la fecha aproximada ok así que ojo con eso si atención ojo estas cosas ojo anotate bien y no te equivoques 1 recordar que los documentos expedidos por el registro civil tienen que ser actas no certificados 2 todas las actas deben ser expedidas en copia auténtica certificada en pocas palabras tiene que tener el sexo y las firmas del registro civil ok 3 el consulado no acepta actas de los registros civiles que están en dos idiomas las actas bilingües el consulado no te va a aceptar esa acta y así que ojo 4 atención a los divorcios y cuando digo atención a los divorcios quiero decir que entre todos los documentos que tenemos que buscar si hay un divorcio en esa cadena ascendente sobre todo si es el divorcio del italiano que te transmite la ciudadanía o es el divorcio del solicitante de la ciudadanía al 99% de las veces el consulado te va a exigir el documento de cosa juzgada del divorcio ok así que tener presente esa cosa porque te pueden pedir seguramente seguramente en caso de divorcio es muy probable que el consulado te pida la sentencia de divorcio y en esta sentencia en la misma sentencia o en una hoja anexa que muchas veces te dan tiene que estar escrito que la sentencia es firme o cosa juzgada ok importante y la número 5 la última las actas extranjeras si por si acaso en la línea tuya tenés algún acta algún acta extranjera porque alguien se casó murió o nació en brasil uruguay o en otros países ok las actas emitidas por las autoridades de otros países deben siempre ser traducidas en el país de origen de esa acta apostilladas legalizadas por la sede consular italiana en ese territorio ok así que no vale traerse una partida de uruguay o de brasil y hacer todo esto en argentina no el consulado no lo quiere hacer así como estás viendo hay muchos datos muchas cifras muchas cosas no y en cada una de estas cosas hay otros de otros detalles perdón que tenés que saber así que si no lo hiciste todavía acá abajo en la descripción del vídeo te dejo un link al curso gratuito de ciudadanía italiana que hicimos con mi hermano para enseñar paso a paso todo este proceso ok para que con calma y una mapa mental vos puedas hacer la ciudad italiana sin tener ningún tipo de problema y hacerla en argentina también llegamos finalmente al último punto de esta sección ahora que tenés el árbol genealógico ya armado ahora que tenés las partidas italianas de la voz italiano que emigró en su país en argentina en este caso ahora que tenés todas las actas que juntaste de todo el árbol genealógico el último punto es este 7 traducir todos los documentos así que todo lo que vos tenés en castellano en español tenés que traducirlo al italiano quien puede hacer esta traducción no cualquier persona lo puede hacer no lo puede hacer mi papá mi mamá un pariente un amigo que sabe italiano no tiene que ser un traductor público o sea un traductor registrado en el colegio de traductores es muy importante eso una vez que vos hiciste esto tenés tu carpeta lista para hacer el paso siguiente que es el paso más importante de la ciudadanía italiana del trámite de la ciudadanía italiana que es la fase de la solicitud pero como viste ya nos fuimos con el tiempo ya es muy largo el vídeo así que yo te prometí una cosa que no te iba a hacer morir en el intento de obtener la ciudadanía italiana así que te voy a dejar acá y si quieres seguir aprendiendo lo de la ciudadanía italiana acuérdate que la semana que viene vamos a seguir con este tema y mientras tanto te espero en este otro vídeo ok nos vemos chao y